A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi, edición navideña. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno estar otro día más aquí. Estoy feliz porque estamos con recetas navideñas. Y esta ensalada que está aquí, llueve, truene, relampague o lo que sea, hay. Una vez, mi mami la hacía desde que yo era chiquita. Se comía en la casa de mi bisabuela. Y por eso es que yo la voy a compartir el día de hoy con ustedes. Si a ustedes me dicen una receta tradicional navideña de ensalada, esta es la que yo voy a preparar. ¿Por qué? Porque para mí es la más tradicional. Así se definen también recetas tradicionales navideñas, dependiendo de su casa. Si usted comió una ensaladita de cualquier estilo toda su vida en Navidad, pues usted creerá que es una ensalada tradicional. Voy a contarles de otros países también a lo largo de este mes de Navidad. ¿Qué se come en otros países? ¿Verdad? El pavo sí es, generalmente es el pavo. Pero hay muchas variantes y todo eso lo voy a comentar. Yo inclusive hice una revista y la revista que yo hice navideña, la hice con recetas navideñas de otros países. ¿Ya? Entonces, les voy a hacer el día de hoy una ensalada deliciosa. Recuerden que estoy yo aquí para escuchar todas sus sugerencias. Así que usted me puede llamar al 602-36-74 o me puede escribir a mi correo electrónico. Recetas de viachi, arroba telegrama.es. Mi Instagram, que es mi cuenta de Instagram, arroba viachimárquez y viachi.com.es, donde ustedes pueden encontrar recetas. Obviamente navideñas también puede tener recetas de pavo, de relleno, de todo. El relleno típico también lo vamos a preparar. Pero el día de hoy vamos a hacer con mazanita las frutas. La combinación de fruta y sal es muy navideña. Por eso vamos a utilizar manzanas, piñas y cerezas en una ensalada deliciosa. Miren los ingredientes. Ensalada de papa con piña, manzana y cereza. Seis papas cocinadas sin piel y cortadas en cuadritos. Una y media taza de piña en lata. Dos manzanas rojas. Un cuarto de taza de cereza picada. Tres cuartos de taza de mayonesa. Un cuarto de taza de yogurt. Una cucharadita de mostaza. Una cucharada de cebollín picado. Media cucharadita de caldo de pollo en polvo. Sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos nosotros a empezar a preparar primero la mayonesa. Mi mayonesa es deliciosa. Yo tengo una prima, como yo digo, que es súper conchuda. Me dice, ya, chía, es mi mayonesa. Perdón que me manda los ingredientes. Y un día, ¿sabes lo que me mandó? Un frasco de este porte. Y ella ni siquiera un litrito de aceite, nada. Como que me mandan, ¿no? Pues yo con mucho cariño le hago la mayonesa porque a ella le fascina mi mayonesa. Entonces en mi casa ya la saben preparar. Entonces ella llega un día. Vamos a hacer... A ver, ya, chica, me voy con mayonesa. Y hacemos la mayonesa juntas. Es más, ya no me pide, la verdad, hace muchos años porque ella ya la prepara igualito en su casa. Por eso quiero que ustedes aprendan a hacer la mayonesa. Pero tengo un fan que siempre me llama por teléfono. Desde la ciudad de Ambato vamos a recibir a Marco Antonio. Buenos días, Marco Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días. Aprovechando, déjenme contarles a todos ustedes. Que no saben quién es Marco Antonio. Marco Antonio es un chef de la ciudad de Ambato. Marco Antonio. ¿Qué se come en Navidad en Ambato? Uy, aquí se come los tamales de gallina. Aquí se come como las empanadas de morocho. ¿Tamales de gallina y empanadas de morocho? Claro. Y eso le decía a usted cuando me hace los tamales costeños. Los tamales costeños. A ver, un ratito. Espérate ahí, Marco Antonio. Aquí la vero desde mujer porque obviamente ella es de Quito. Vero, ¿tú qué se come en Quito? A ver, en Navidad se come. Repíteme. En Navidad. Dígame. Pabito, pollito o cerdo, dice acá. Los tamales no se come en Navidad, sino que... Ah, no, 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 no. Marco Antonio, bueno, usted puede comer en Navidad lo que usted quiera, ¿sí o no, Marco Antonio? Sí, aquí se hace las empanadas de morocho. ¿En Navidad? Sí. Ah, mire usted. Las empanadas de morocho, los buñuelos, los tamales. Ok, Marco Antonio. Bueno, en todo caso, te mando un beso grande. Te digo que se te quede viendo mi programa todo este mes porque voy a tener recetas navideñas. Y por supuesto, tú que eres cocinero, vas a poder hacer esta ensalada y te va a quedar deliciosa, ¿ya? Y usted también que pase una bonita Navidad. Gracias, Marco Antonio. Mil bendiciones. Dios me lo bendiga. A usted, a su familia y a sus manos de cocinero, como digo yo. Besito. A Marco Antonio, vamos a empezar con la mayonesa. Voy a hacer una mayonesa de un huevo nada más. ¿Verdad? Es recomendable, cuando se hace la mayonesa, no hacer mayonesa más de dos huevos. Dos huevos es más que suficiente para hacer una mayonesa. Vamos a ponerle limón. Se usa un medio, a ver, yo voy a contar acerca de las mayonesas. Una cucharada de jugo de limón. Las mayonesas necesitan un medio ácido, ¿verdad? El medio ácido de la mayonesa que yo estoy utilizando es el limón. Se puede poner un poquito de vinagre. Por ejemplo, mi mamá le ponía una cucharada de azúcar. Decía que le ayudaba a mantener la mayonesa, a ponerle bonito color y que quedaba más rica. Y por ponerle un poco de azúcar, ella le aumentaba un poquito más de sal. Las mayonesas, dependiendo del uso que van a tener, se hacen un poquito saladas. Por ejemplo, yo que voy a hacer una ensalada de papa, gordo firma. La papa no tiene mucha salada, no sé que usted la cocine en agua bien saladita. Pero yo a esta papa, yo le voy a echar fruta. Entonces, cuando usted le agrega fruta, esto se va a hacer dulce. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para combatir este problema que tengo yo? Es ponerle una mayonesa que esté saladita. Me gusta mucho el caldo de pollo, utilizarlo en la mayonesa. No le sabe a caldo de pollo, le sabe rico. Vamos a ponerle un poquito más de sal, sin abusar. La mostaza. Usted sabe que el agua y el aceite no se juntan, ¿verdad? Si usted coge media taza de agua y le pone unos chorritos de aceite, usted puede batir dos horas eso, que el aceite y el agua nunca se la van a juntar. Pero esto, que se llama mostaza, es como un... ¿Cómo si cuando se junta? Esto es un emulsionante natural, porque si yo le pongo la mayonesa... Usted haga ese... Póngale el agua, le pone un poquito... Le pone el aceite, le pone un poquito de mostaza y empieza a mezclar. Y se le junta. Miren ustedes. Entonces, es un emulsionante natural. Voy a ponerle la mostaza. Y mucha pimienta. Mucha pimienta. Yo me acuerdo cuando yo era chica y mi mamá hacía mayonesas. Yo siempre cuento que... Hablo de mi mamá y todo. No porque me guste. No es que sí me gusta hablar de ella. Cuando uno no tiene un ser querido, por ejemplo... Yo no tengo a mi mamá desde hace 15 años. Me hace mucha falta. Yo creo que hay personas que me están viendo que no la tienen tampoco... Y saben que hace falta. Siempre hablo de ella. Nunca le gustó cocinar. Pero siempre que cocina... Sabía cocinar y sabía mandar. Es decir, sabía decir qué preparar y cómo hacer. O sea, ella tenía esa capacidad. Era una mujer así muy pilas, muy trabajadora y todo. Entonces yo heredé mucho de ella. Y me acuerdo, tengo recuerdos de ella yo chiquitita y mi mamá haciendo mayonesa. A mi mamá le gustaba la mayonesa picante. Picantita. ¿Verdad? Ahí está. Y dependiendo el uso, mi mamá cuando hacía sándwiches de pollo, que hacía muchos sándwiches de pollo... Porque generalmente había visitas o lo que sea. Mi mamá que hacía muchos sándwiches de pollo. Mi mamá le ponía salsa inglesa un poquito a la mayonesa. Al momento de prepararla. Vamos a... Vamos a licuar. Y vamos a empezar poniéndole el aceite. A chorritos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Saben? ¿Saben algo que me da a mi risa? Porque yo siempre digo, ¿saben cómo? ¿Cómo saber si la mayonesa está lista? Cuando la licuadora deja de sonar. Eso significa que la mayonesa está lista. Vamos a ver la textura de mi mayonesa. Mírenla. Aquí está. Esta es la textura de la mayonesa que yo quiero. La voy a mezclar bien porque... Vamos a recordar rápidamente que esta mayonesa está súper desmentadita. Yo le pusiera hasta un poquito de ajo, le soy sincera, ¿no? Yo sí le pongo un poquito de ajo porque a mí me gusta mucho el ajo en la mayonesa. Perdón. Maestra de la mayonesa. Voy a recibir una llamadita para seguir con la preparación de mi receta. Y voy a hablar con quién. Hola. 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 ¿De dónde me llama? Hola. ¿Quién es? Marlene. Marlenita. ¿De dónde me está llamando? ¿De Guayaquil? De Guayaquil. Pero yo soy de Buenafé, de la provincia de Los Ríos, sino que yo siempre he querido hablar con usted. Aquí estamos. Oiga, usted, como Marlene, donde viva, de donde sea, ¿qué cena en Navidad? Un, este, pavo. Pavo. Un año pavo, otro año pollo, así. Claro. Dependiendo del bolsillo también, ¿no? Exactamente. Claro. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que vamos a hacer este año en mi casa? No. Como somos muchas personas, todo se hace a vaca, ¿no? Se calcula, por ejemplo, voy a mentir. Todo va a costar 10 dólares, ojalá por así, ¿no? Todo va a costar 10 dólares. Entonces, ñaño, tú pones 2.50, tú otro ñaño pones 2.50, tú otro pones 2.50 y tú otro pones 2.50. Entonces, vamos a hacer un pavo y una pierna hecha. Y, ¿quién cree que va a cocinar? Sí. ¡A mí! Pero, ¿a usted? ¡Ese! ¿Por qué más? La cocinera de la casa. Si usted sabe, Marlene, que yo ya un momento yo ya estaba cansada. Usted sabe que yo en Navidad era abusada, de verdad. Todas mis amigas, bueno, ¿y dónde vamos a hacer la cena navideña de las amigas por aquí? En la casa de viaje. ¿Y dónde? En la casa de viaje. Así se daba acá, porque yo cocinaba todo el mes de Navidad, me pasaba cocinando. Y daba, ah, no, un ratito. Yo ya no cocino más, pues yo quiero ir a disfrutar, porque... Llegan mis amigas, ya estoy así, ¿ves? Cansada. Tiene que disfrutar las navidades, no cocinar, porque usted ya trabaja todo el año. Así es. Pero esto es bromeando. Claro que me gusta recibir a la gente y recibir llamadas como tuya, Marlene. Que Dios te bendiga, que tengas una linda Navidad. Que tengas un año, que Dios cumpla tus intenciones para este año de 2006, 2017, perdón. Te quiero mucho. Marlenita, ¿alguna petición que usted tenga? No, yo la quería escuchar que... ¿A la loquita? Por el teléfono, yo soy almiradora de ustedes de muchos años. Muchas gracias, Marlene. Me tengo que despedir de usted, porque me tengo que ir a una pausita. Mira, Marlenita, mi mayonesa es que quedó bella, divina. La voy a poner en un molde. Pero regresa conmigo, Marlene, y todos ustedes también, para que vean... ...como acabo la preparación de esta ensalada. Esto es que como fruta, esto es que como piña, esto es que como manzana, cereza. Deliciosas. Esta mayonesa, miren la saladita, como la dejé, porque está saladita. Vamos a agregarle el yogur. Generalmente las ensaladas que llevan papa, ya sea huevito, choclito, con lo que quiera hacer la ensaladita, no solo es a base de mayonesa, pero me parece que queda un poco pesada. Entonces, podemos poner dos a uno. ¿Qué significa dos a uno? Dependiendo la cantidad de ensalada que hagamos. Si vamos a poner una taza de mayonesa, ponemos media taza de yogur. Yo tengo aquí más o menos la mitad del yogur. Bueno, ya se lo echamos todo porque quiero que tenga saborcito. Entonces, aquí vamos a batir bien. Ya, y lo que tenemos que tener cuidado... Vamos a poner aquí la manzana. La manzana es lo que pongo primero, porque la manzana se oxida. ¿Cómo, de qué manera nosotros podemos evitar que se ponga negra? Esta nena, en agüita de limón. Miren, ahí está la manzana, y la manzana ya en este lugar no se me va a quedar fea. Yo, si no la hubiera tenido en agüita de limón, lo primero que tienen que echar es la manzana para que usted después pueda seguir con su preparación, ¿no? Vamos a picar las cerezas en mitades. Yo les recomiendo a todos ustedes es que... No pongan mucha cantidad de cerezas, más bien es algo decorativo, porque es algo bien dulce. Estas que son, estas cerezas que están aquí, que son marasquinos, como le dicen. Son cerezas en almíbar, que las encontramos en frasco, pues, todo el año, ¿no? No son las cerezas naturales. Estamos viendo la receta nuevamente. Por si algo se les ha escapado, ahí ustedes la pueden ver. Como recomiendo, no utilizar mucha cereza ni mucha fruta tampoco. La manzana sí es una fruta que aguanta más, porque no es así... Es dulce, pero no es algo que mate, ¿no? Vamos a ponerle la piñita. Tampoco toda. El toque de dulce no vamos a poner. Si hablamos de cantidades, por ejemplo, si voy a poner cuatro tazas aproximadamente, usted calcula, de papas picadas, nosotros ponemos una de piña, no mucho. Entonces, mezclamos. Y ahora el cebollín. Siempre, 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 al final, al final va la papa. ¿Por qué? Porque la papa, como está cocinada, si nosotros la vamos a manipular mucho a la papa, esta se va a deshacer. Y no va a ser ensalada de papa, sino ensalada de plasta después. No, no, no. Entonces, cuando cocinamos la papa, recomiendo, en agua hirviendo, le pone la papita, en aguita salada, y le pone un chorrito de vinagre. Cuando la papa esté a punto de estar lista, usted la apaga y la escurre. La deja escurrir bien. Vamos a picar el cebollín que va dentro de la ensalada. ¿Sí ve? Con mi burrito sabanero. ¿Qué ves? Cuando era chiquita, cómo me gustaba esa canción. Me ponían burrito sabanero y ya se cuenta que me ponían pilas, más pilas de las que yo tenía, ¿no? Y yo empezaba a bailar. Y mi papá se moría de risa. Entonces, yo creo que mi papá me ponía burrito sabanero todo el año para que yo vaya. Eso me dice, porque yo no me acuerdo. Me dice, mi amor, era como que se ponían las pilas, ¿no? Ponían burrito sabanero y chiquita, pero... Aquí estamos. Mezclando. Ajá. Y ahora la papa. Voy camino de... ¿Cómo se hace? Si no tenemos ensaladeras, este, digo, cubiertos ensaladeros, que son como dos tenedores así anchos, gruesos. Y usted hace esto, ¿verdad? Así mezcla, ¿ve? Ya, esto a la refrigeradora. A esto le podemos poner pollito también y sería, pues, un plato único. Y no solo la puede hacer en Navidad, la puede hacer cualquier día del año. Esto es una delicia. Le podemos poner choclo, barbejas, pimientos, todo lo que ustedes se imaginan. Yo estoy haciendo recetas navideñas bases para que ustedes se atrevan... ¡Mmm, qué rico! Para que ustedes se atrevan y hagan más. Entonces, definitivamente, esta ensalada creo que me ha caigado divina. Yo creo que tengo que probar. ¿Verdad que dice Julito? ¿Tengo que probar? Sí, dice Julito que yo tengo que probar. Tengo que probar. Hasta eso. Gordo, no has dicho buenos días tú, ¿no? No hay arroz, es día gordo. ¿Tú con qué te comieras esta ensalada? ¡Con arroz! ¡Uy, qué gordo! Yo voy a probar, mientras pruebo mi ensaladita, nos vamos a una pausita y regresamos. ¡Tuki, tuki, 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 t'á! ¡Apúrate, mi burrito! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Vamos, burrito! ¡Lista! La ensaladita. Más navideña que ensalada. No puede ser. Pero en mi casa, también se come una ensalada navideña de fijo. Que también se las puedo preparar, obviamente, con mucho cariño. Porque es una ensalada también diferente. Y usted, en su casa, yo creo que la Navidad es unión, pues, ¿no? Es estar todos en familia, es compartir un bonito momento y tener algo rico de comer, aunque no sea costoso, ¿no? Nosotros podemos bajarle el costo, por ejemplo, evitando la piña, las cerezas, ¿no? Se pueden hacer miles de cosas y se pueden hacer miles de platos navideños, que son lo que yo voy a hacer durante este mes, ¿no? Vamos a terminar. También vamos a hacer piqueos, porque definitivamente este mes está lleno de eventos. O sea, se reúnen entre las vecinas, por decirles. Y uno le tiene que brindar un cafecito con algo, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer pastelitos, vamos a hacer dips, que a la gente le encantan los dips, para comer con tostaditas o galletitas. Vamos a preparar también cosas agridulces, porque es muy demandante en la Navidad, cosas agridulces. Entonces, Marco Antonio dice que en Ambato, cenan empanadas de morocho. Eso sí nos vamos a hacer, la empanada de morocho, porque no es tan típico, yo creo, ¿no? Pero en ciertas casas, no importa, hay gente que cena el 24 de noche y hay gente que almuerza el 25. Yo tengo, hay familia mía que cena el 24, yo hago la cena en mi casa el 24. Y hay mis cuñadas, por ejemplo, almuerzan el 25 con su familia. Y si se perdió este programa, usted puede meterse a Telerama.es. Ahí vaya, donde dice Recetas de Viache. Ahí va a encontrar esta ensalada o cualquier ensalada. Ya sabe, navideña, pues no, le digo, o cualquier ensalada. Y también mi Instagram, que es arroba viachimárquez. Me voy a despedir, como siempre, con un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Abrazados tú y yo, veremos las estrellas, compartiendo una ilusión, la ternura que hay en ti, me acariz. Hemos presentado las recetas de Viache, edición navideña.